Hola corazones, ¿cómo están? Soy Marilyn, un placer volver a encontrarnos. Hoy día les voy a enseñar a preparar piña al horno saborizada con especias. A continuación les voy a presentar nuestros ingredientes. Acá tenemos una piña golden, acá tenemos dos ramas de canela, acá tenemos seis cucharadas de azúcar rubia, esto de acá es 60 mililitros de ron rubio, esto de acá es clavo de olor, 5 gramos de clavo de olor, acá tenemos 6 granos de pimienta chapa, acá tenemos 2 anís estrella, y esto de acá es coco rallado, coco rallado molido, bien finito, porque hay todo tipo de... esto es bien finito, para decorar nuestro postre que a continuación les voy a enseñar. Esto de acá es maní, maní tostado y ya picado, no molido, sino picado. Todo va a ser para decorar nuestro postre. Una vez lavada la piña procedemos a pelar. Ya pelamos y ya cortamos la piña, este, cortamos en rodajas de 2 centímetros. De 2 centímetros cortamos en las rodajas y ahora vamos a sacar el corazón de la piña con un cortador, con un cortador de ese tamaño, justo del corazón de la piña, así. Pasamos así hasta el final, damos la vuelta, giramos y sale el corazón. Y ya tenemos nuestra piña ya, ahí está, listo para... Y hacemos a todas, le sacamos el corazón para poder llevarle al horno. Si no tienen un cortador, un cortador como esto, pueden hacerlo con un cuchillito, con un office, y giran y giran para sacar el corazón. No es necesario tener un cortador, también se lo puede hacer con un cuchillo. Ya tenemos todo, ahora todo sacado del corazón. Vamos a agarrar una bandeja de horno y le vamos a poner el papel aluminio. El papel aluminio, cuando se lleva al horno, la parte que es este brillosa va por dentro, va por dentro, y la parte mate va por encima. Ya tenemos acomodado ya nuestras piñas, tratemos de que todo se acomode, porque esto de acá, como va a ser al horno, tenemos que cerrarlo. Y tenemos que cerrar bien todos los costados. Vamos a agregar, ya tenemos todo acomodado, las piñas, las rodajas, ahora vamos a agregar el azúcar, las seis cucharadas de azúcar. Así, todo lo llenamos de azúcar. Ahí está el azúcar. Vamos a romper en dos la canela y lo ponemos también por aquí para que aporte su sabor. Aquí está nuestro canelo. Vamos a tratar de meterlo por acá. Ahora vamos a agregar clavo de olor. Los cinco gramos de clavo de olor vamos a agregar. Ahora vamos a agregar la pimienta chapa. ¡Ay, que vaya! Para que suelten su sabor. Acá tenemos el anís estrella que vamos a soltarle también. Lo pueden romper para que suelte el sabor. Ahora le vamos a agregar el ron. Los 60 mililitros de ron, ron rubio. Y ahora vamos a cerrar y ahora vamos a cerrar esto de acá. Vamos a cerrarlo. Vamos a hacer esto como si vamos... como si estaríamos envolviendo. Vamos a envolver esto de acá. Y aquí a los costados igual cerramos los costados para que el aroma se quede todo dentro de la... dentro de nuestro... de nuestra preparación. Doblamos así ambos costados. Ambos costados. Ya tenemos todo cerradito. Y esto de acá se llama... Esta es una técnica que en gastronomía se dice... Esta es la técnica del papillón. Ahora le vamos a llevar a horno. A un hornito. Vamos a llevarle al horno. Vamos a llevar a 180 grados. 180 grados por un espacio de... 35 minutos. Ya paró nuestro horno. Abrimos el horno. Nos ponemos los guantes para poder agarrar la bandeja. Sacamos y vamos a ver cómo quedó. Abrimos esto. Vamos a abrir. Ahí están todos los jugos ahí dentro. Aquí está. Vamos a probar con un... con un tenedor. Vamos a hacer una prueba con un tenedor. Si está durito le ponemos 10 minutos más. Esto de acá le falta. 10 minutos más. Le llevamos por 10 minutos más. Hasta que quede bien bien blandito esta es la piña. Ya retiramos del horno. Ya este... Los 10 minutos más que le dimos. Ya este ya pasó. Ya son... El total... El tipo de cocción es 45 minutos. Ya. Aquí está. Vamos a retirar este todo este... Nuestras especies. La canela, el clavo, el anís. Vamos a retirar para poder este... sacarles a nuestros... Ahora vamos a pasar por el coco rallado. Nos valemos de dos tenedores y le giramos en el coco. En el coquito rallado. Ya terminamos con nuestra preparación. Amigos, ya terminamos con nuestra preparación. Acá está nuestra piña asada al horno decorado con este... con coco. Y acá tenemos helado este... de chocolate con... con maní. Y acá tenemos otro tipo de helado de vainilla. Ya está nuestra... nuestro... nuestra piña al horno. Les espero, amigos, la próxima semana. Con sus sugerencias, sus comentarios, suscríbanse a mi canal. Muy apetite. Besémosle a tus ojos.